Para empezar, para que quede registrado, acabamos de ver De vientos contrarios, de Yalil Expert, del año 2011. Así que bueno, primero les pregunto a grandes rangos si les gustó, qué les pareció, si les ha gustado, si les ha gustado, si les ha gustado, si les conoce al actor Graciela, ella es la A, otra y está tú, haciendo su aporte. ¿Cómo se escribe el nombre del director? El director, Jalil, Jalil con J, J-A-L-I-L, L-E-S-P-E-R-D, con L, L-E-S-P-E-R-D, Jalil, L-E-S-P-E-R-D, ¿no se escucha? ¿No? ¿Ahí tampoco? Bueno, del año 2011. Jalil, no sé, Jalil, lo escribió, ¿no? ¿Dónde está la profesora de finanzas ahí? Jalil L-E-S-P-E-R-D, y más difícil es el actor, Benoît Magimé. Benoît Magimé, Benoît, se dice Benoît. ¿Benoît? ¿Benoît? Sí. Bueno, y Jalil L-E-S-P-E-R-D, ahora les cuento también, viene de la actuación, nació en 1976 en París, su padre es actor, ya es l'expert, y su madre es una abogada argelina. Por lo tanto, él comenzó sus estudios de abogacía como su madre quería, pero resulta que la vocación no era lo de él, la abogacía, y lo descubre Loren Canté, no sé si lo tiene presente al director de El Atelier, creo que es una de las últimas películas y recursos humanos, lo descubre, lo invita a participar, bueno, él comienza ahí su carrera de actuación con Jalil L-E-S-P-E-R-D, en esa película, la primera que trabaja con él, que es Juegos de Playa, de 1995, trabaja con su padre, y también trabaja en 2001 en Recursos Humanos, de este mismo director. A partir de ahí comienza, después de la primera película, desde el 99, que trabaja en Vivimos Felices, de Jacques Maliot, comienza una carrera de actor que lo lleva a trabajar con grandes directores, entre ellos Alain Resné, o sea que su carrera fundamentalmente comienza con la actuación, y después empieza con la dirección en el 2007 y hace un primer largometraje que se llama 24 compases, donde también hace de guionista, o sea, es actor, guionista y director. Su segunda película es la que acabamos de ver, de Vientos Contrarios, del año 2011, que también hace guión, es la adaptación de una novela. En el 2014 hace Yves Saint Laurent, que es la que nombré antes con Pierre Nini, que es un actor también que ya hemos visto bastante, lo vimos en... ¿Cómo se llamaba? La Catherine Corsini. ¿Cuál? Sí, en France, de Oslo, que acá justo no lo pasamos, pero en Una Voz Imposible, el año pasado lo vimos a Pierre Nini, que es un gran actor también, jovencito. Y en el 2016 hace Iris, con Román Dudís, otro gran actor, y el mismo Jalil Esper, también además de dirigir, trabaja en esa película. Esos son sus cuatro recometrajes, su aparición en el mundo del cine, desde la actuación a la dirección. Y la película de hoy, de Vientos Contrarios, como dije antes, basada en la adaptación de una novela de Olivier Adam. Trabaja, bueno, el actor es Benoit Magimel, trabaja en Isabel Carré, Antoine Dulerie, Ramf Diveria, Fisipoli, Lanners, Mary Ansh Casta y Audrey Tatu, que es la que hace esposa de él, que si bien es un papel cortito, sería una ausencia presente ahí toda la película. ¿El guión es de Jalil? ¿La pianista de Isabel Luper? ¿La pianista de Isabel Luper? ¿Cuál es la pianista? Sí, la película. ¿Él no es el alumno? ¿Ella? No puede ser, no, no me acuerdo. No me acuerdo. Él es muy buen monstruo. Bueno, de la fotografía de José Deshais y la música de David Moro. Bueno, en cuanto a la historia, interesante plantear esto de la estructura, no ahora vamos a hablar de la apertura, pero de esta estructura, de cómo está trabajada la historia, lo que va pasando, pasan muchas cosas, piensen que es una hora y media y si bien es una historia como nos gusta, así a lo mejor como bastante íntima en algunas cosas, hay gran cantidad de desarrollos de vínculos que van disparando diferentes cosas en relación al protagonista, y en relación a lo que le pasa al protagonista cuando comienza la película. Hay tres momentos en la película, está el inicio, que después vamos a ver una transición al negro donde hay una gran elipsis, no se muestra nada, simplemente nosotros como pensadores comprendemos, bueno, vamos comprendiendo de a poco lo que fue pasando y después tenemos otra elipsis ya para el epílogo, sería para el momento final, para que no nos vayamos tan angustiados cuando nos esperamos realidad qué fue lo que pasó con él. Con la primera, el primer disparador de la película que es la desaparición de la esposa de él, porque después van pasando otras cosas, en realidad todos los vínculos que va generando van despertando otras cosas. Entonces yo puse, en lo que es la historia puse después de una discusión de pareja, la mujer sale a trabajar y esa noche nos regresa a la casa donde vive con su familia, marido y dos hijos, pasan días, meses y los que quedaron van haciendo, se van haciendo la idea de que ella no volverá. Es entonces cuando la familia decide mudarse de ciudad y se van a la ciudad natal, ¿no? de donde era el padre, o sea, donde era pobre. Fíjense en la apertura, en lo que serían los primeros cinco minutos hasta que aparece el título, en lo que pasa y que es muy interesante. Yo anoté, bueno, en realidad empieza con Odín Tatu, que es la madre bajando la escalera que lleva a la nena UPA, que bueno, se está ocupando de alistar a los chicos para ir a la escuela. Ella le pide ayuda al padre, que en ese momento no sabemos qué se llama Paul. Discuten por las tareas, las tareas del hogar, él quiere escribir, ella trabaja de médica, él le pide dos a tres días de descanso, ella dice que no puede más y que lo siente. Entonces nosotros ya vemos en esa, o sea, esa discusión también después de despertar alguna cuestión ambigua en lo que pasó al principio cuando ella no vuelve. Ya cuando después pasan más días, o sea, después de que aparece la transición a negro, ya nos damos cuenta que pasó otra cosa, pero en el inicio, él mismo, inclusive esa noche, está esperando todavía que vuelva, porque cree que bueno, que es porque han discutido. En la siguiente escena, o sea, el padre está llevando a los chicos en el subte, o sea, nos damos cuenta que fue él el que llevó a los chicos, después los acuesta, la nena pregunta dónde está la madre y el padre le dice que está trabajando y que trabaja hasta tarde. Después, y algo que ya es bastante metafórico para lo que va a pasar después en la película, lo vemos a él fumando de espaldas en la noche, en una especie de balcón, creo, con todas las luces de la noche fuera de foco. O sea, esa cuestión de la oscuridad y la inmensidad que ya sabemos que, bueno, no sabemos ahí, pero que después veremos que el personaje tiene que atravesar todo lo que después va a tener que ir viviendo en relación a la incertidumbre que lo va a quejar durante toda la película, más allá de las diferentes etapas por las que vaya a atravesar. Bueno, después está en el escritorio y a las 2 y 28 ve que se ve la hora, o sea, nosotros como espectador nos damos cuenta que ya no es una carrera razonable para alguien que aunque sea que trabaje hasta tarde y empieza a llamar al trabajo primero y otra persona después dandose cuenta de que, bueno, de que no era por la discusión que a lo mejor no había aparecido, sino que ahí está pasando otra cosa. Bueno, y ahí da el título de vientos contrarios o vientos contrarios según sea la traducción, o sea que acá quedó planteado algo importante, quedó planteada la necesidad del personaje de terminar de escribir su libro, que es algo con lo que va a cerrar después la película, ¿no? Entonces, más allá de todo lo que pasa en el medio, está interesante tener este planteo, este personaje que se plantea desde esta ambigüedad entre, bueno, la familia y la escritura, bueno, y que es interesante que no olvidarnos de esto, que ya está planteado al inicio y después de, bueno, ya en su rol de padre, que lo vemos cuando lleva a los chicos al subte, en el subte y cuando los acuesta y después la desaparición de ella, que vemos que es algo más que esto de Menojeme fui y no vuelvo un rato, sino que pasa por otro lado. O sea, que queda planteado acá en el inicio de la película, no solamente la desaparición de la mujer, o sea, esta familia que se desarma, sino también la necesidad de él de terminar un libro y este debate familia-escritura, que bueno, que es un debate que generalmente es... a veces lo realizan los artistas. Bueno, eso en cuanto a la apertura. Después de la estructura, vuelve a lo mismo, pone escritor, su intención es terminar la novela cuando empieza, ¿no? Esto de la culpa de la familia, él tiene como esta frustración, porque él cuando se traslada, o sea, después va a encontrar un montón de cosas que hacen que esta pausa que había sucedido en su vida este año, después de que desaparece la mujer, hasta que se muda a su ciudad natal, él vuelva a poner en acción un montón de cosas que habían quedado ahí estancadas. De todos modos, él sigue con su, podemos decir, el segundo plano con esta frustración de no poder escribir, porque él se muda a la ciudad con un trabajo para enseñar a conducir, ¿no? Desde que va en el auto, ni siquiera el hermano hacía las charlas teóricas, pero él es el que lleva a la gente a aprender a conducir. O sea que esto de esta intención que tenía en la primera escena queda relegada por lo que la vida le va deparando en este sentido, que es mudarse para poder empezar de nuevo o cambiar de ambiente o movilizar un poco lo que estaba pasando y bajo un nuevo trabajo. Después anoté, bueno, lo que les dije, interesante pensar en lo de la elipsis, o sea, cómo planteo a una persona que está desaparecida, porque ya en esta llamada telefónica, en esta búsqueda, y después hay una elipsis, o sea, hay una transición a negro y vemos ya que ha pasado el tiempo y me parece súper interesante cómo el director plantea a este personaje que está perdido, por supuesto, la palabra en el inicio de la película para el personaje de Paul es que está perdido, en una, él está en una discoteca, ¿no? Y está primero como en un color azul, esta cosa, así que podemos ver a lo mejor una transición entre lo que podría ser un momento de tristeza o de angustia, y después el personaje ya directamente, bueno, mira a una chica, después le saca un cigarrillo a uno, se agarra, o sea, se pelea, y después lo vemos en el sanatorio que ya está herido, como a lo mejor típico comportamiento también de un adolescente, de pelearse en un comportamiento que no está bien, no está correcto, pero no deja de ser un comportamiento a lo mejor de una persona por ahí que está como así, como más perdida, como si fuera un adolescente. Bueno, después lo que dije de este momento, él anuncia que se va a vivir a San Maló, avisa que es donde vive la familia, o sea, vive su hermano, que es quien le ha conseguido trabajo y se va a su casa familiar. Son dos cuestiones que tienen la película de interesante porque son todas cosas muy movilizadoras, porque ante la incertidumbre de una desaparición, una pérdida de una pareja, volver a la casa natal también, donde uno, donde según vemos después en la película, él no ha visto, no ha participado de lo que sería la muerte del padre, después vamos entrenando cosas, es como algo muy movilizador. Y la película tiene una serie de objetos y escenas que también son en relación a la pérdida o a esta elaboración o al duelo que tiene que ver, por ejemplo, con el uso de determinados objetos, como por ejemplo cuando están desarmando la mudanza y el hijo más grande encuentra la caja con la esposa de la madre, que está en la foto, en la cadenita, y eran tres cosas. Y el vestido se lo pone la nena, el chico, miren, bueno, no importa, eran tres cosas. Y el perfume, que no, que huele el nene de la madre. Y después, esto de los objetos movilizadores, ¿no? Y después en la escena que están en el garage como acomodando y la nena aparece con el vestido de la madre, ¿no? Esa escena entre el padre y la nena, que, bueno, la nena se lo puso como un juego, como una cosa así. Y hay varias de estas cosas interesantes para tener en cuenta de los objetos movilizadores. Sí, vayan diciendo. Así porque yo voy hablando. El baroncito se contiene en una esfera, ¿no? Sí me escuchan. En una esfera, se contiene en una esfera como inexpresiva y la nena hace crisis enseguida. Al final, cuando se desata el homicidio de su madre es al revés. El chico explota, así con esa desesperación que nos apuntó. Había metido acá, con el pañuelo acá, ¿me tiene? Bueno. Y la nena más serena porque ya lo había... Me di cuenta de la diferencia de reacciones de los dos niños igual. Inclusive la nena que al principio también tenía tanto rechazo a la familia del padre porque prácticamente no la conocía, ¿no? Por otra cosa. Porque los chicos después entran rápido, un vínculo con la familia, ahí la vemos, ya hay otra relación con el tío, sería con el hermano del... Por eso, en el momento del final, cuando él le dice a los chicos que, bueno, no sé, por suerte no lo dicen, están muy bien elegidos, que se vea el plano general allá explicando. En ese momento, nosotros vemos que también estuvo, ya pasamos como espectadores la reconstrucción del vínculo que llevó a cabo el personaje con su familia. Y lo interesante de esto, o sea, este oficio que le toca hacer durante un tiempo, que es esto de ser profesor de manejo, los vínculos que se van gestando y cómo él va poniendo en acción su vida a partir de estas personas que va conociendo de San Malo. La primero es la chica, eso sería lo que no sale tan bien, que va conociendo a esta jovencita que quiere, bueno, aprender a conducir. Después, y ya como algo, como ya las relaciones más enriquecedoras, el hombre, el hombre que le habían sacado el carnet por el tema de la bicicleta, es como el que es el que lo está buscando, lo viene a buscar después para llevarlo, o sea, no solamente para que lo vayan para sacar el carnet, sino que además, bueno, se hacen amigos y después es que lo va a buscar para llevarlo hasta el tren, que lo va a llevar a encontrarse con la persona que va a leer el libro para editarlo. O sea, toda la cuestión de resiliencia que tiene la película. A mí me parece, sobre todo hablando de resiliencia, que la playa, ¿no? La playa es un espacio de resiliencia, está tomada como un lugar, excepto, fíjense que la película empieza en el interior. La película pasa con la pintura, va cambiando la pintura. Sí, esos son también clavejicios de cambio y de poder dejar atrás y de poder elaborar, me parece que lo puede ser en ese sentido. Sí, sí, sí. El trabajo, además era trabajoso. Que al principio lo hace solo y cuando va reconstruyendo los vínculos familiares lo hace con los vínculos jugados y como hace, porque si pinta con los chicos, con un prolijo todo no va a vivir, ¿verdad? No, es jugado. Bueno, entonces, genera esos vínculos con el, bueno, con la chica, después genera el vínculo con el hombre y después termina, cuando se encuentra con esta mujer que había sido... ¿Su hermano también, el vínculo con su hijo? Sí, el hermano es el que va marcando gran cantidad de cosas que van pasando en la película, pero en cuanto al oficio y lo del auto, estos caminos, porque él va conduciendo y estas tres personas que van conociendo, que lo van poniendo en acción y lo van volviendo a la vida en algún punto. La chica que después la encuentran en el boliche. El que se encuentra el lente también lo politiza. ¿Cómo? El lente que está el lente. No, no, ni hablar. Y después, por eso, por un lado están los tres personajes que activan su vida, sería desde su oficio, ¿no? Que son la chica, el hombre y la mujer, después donde él se va, o sea, el espacio donde se va a trasladar con su buena profesora. Que él fue el mejor de su familia. Y después, fundamentalmente, que para mí es el personaje que hace el quiebre, el punto de inflexión, el personaje de Paul, que es el hombre de la mudanza, ¿no? Que yo creo que en ese personaje está esto de detenernos a ver cómo ahí hay una causa, o sea, hay una causa para luchar por eso. A él le interesaba que él pueda estar un rato con el hijo, igual hizo el hombre. O sea, como sea, él se, más allá de que lo alojó esa noche, lo asilo, después se comportó con la de la ley fuerte, llevó el hijo a su madre y, bueno, después hicieron la denuncia. Pero este personaje lo pone como una causa, algo para, o sea, un compromiso. Se compromete nuevamente con algo, profundamente, y la escena parte donde, o sea, a mí me parece eso, que la primera parte de la película es una parte mucho más, desde que nos enteramos la noticia, hasta esa transición que digo elíptica, hasta después todo lo que va pasando al principio, su traslado y todo, es una parte mucho más estática. O sea, ahí vamos conociendo personajes, vamos viendo lo que le pasa a él, vamos viendo cómo va a elaborar esto, porque no es lo mismo elaborar el duelo de una persona que falleció con una persona que uno no sabe qué pasó. Son cosas diferentes, entonces el director plantea una cuestión completamente estática. Y la segunda parte, con estos personajes que van a ponerlo en acción, tiene una cuestión mucho más corporal. En la segunda parte de peleas hay abrazos, hay todo un tipo de cuestión mucho más, podemos decir, apasionada en algún punto desde los vínculos que va estableciendo. Y en la parte, por ejemplo, que él vacila al amigo de la mudanza, que se está bañando y que el hijo está escuchando rap porque dice me gusta el rap, y el otro escucha y salen y bailan los tres. Toda esa cosa que se va activando en este personaje que va volviendo a vivir, me parece súper interesante. O sea, cómo el director va tramando eso en una hora y media. O sea, tenemos la primera parte estática. Cuando él rescata a los hijos de la escuela para disfrutar. Y ahí, o sea, le agarra como la desesperación. Al lugar de la resiliencia, como dije antes, que es la playa, ¿no? Es el momento de la playa. Sigue allá. No podríamos también darlo de otro punto de vista, aparte de este, que me parece más genial, como que la novela de él es la propia película. O sea, que él escribe en realidad lo que nosotros vimos. O sea, que hay un juego de especies. Puede ser. Lo que él escribe, lo que él termina, lo que él escribe es cuando termina un poco toda la historia. Cierra un poco todos los vínculos de la historia, lo que le pasa. Y ahí entrega, ahí puede terminar su novela, que se había mudado de esa casa donde el chico iba a escribir, que admiraban profesores. Y yo, o sea, que hay que ver como dos. ¿Podemos haberlo? Se puede, se puede ver así también. Eso es lo que tiene este tipo de películas, que son abiertas, o sea, en el buen sentido, para que cada uno le vaya dando su cierre. Pero sí es verdad que el momento de la posibilidad de la escritura, que comienza con la frustrada en principio, por todo lo que estaba viviendo, que no tengo tiempo, que la familia, que los los horarios, puede, recién al final de la película, bueno, cuando le dice al hermano que por ahora el hermano iba a seguir, pero cuando él va conectándose de nuevo con los afectos, con un espacio, con un lugar, como dijo el compañero, cuando vuelve a esta casa y todo, puede volver a escribir. Que no es una actividad fácil. ¿Venden la casa familiar? Venden la casa familiar. Venden la casa familiar porque el hermano, bueno, tu hermano también se separa, o sea que necesitan de este dinero, pero seguramente para poder... que cada uno sabe... A ver si me queda algo de... Bueno, no, hay otra cosa que me pareció interesante, es el... La señora vino para la casa. Dos cosas, no, algo para... Ah, sí, pero no, dos cosas. Una que cuando aparece el esclarecimiento del caso de la mujer, que es así a través de... No, no, no se explica, sino que nosotros pudieron que la película tiene esa cosa, es un tema muy duro, pero sin embargo no están como poniendo en palabra permanentemente, no, no, para nada, sino que bueno, vamos entendiendo lo que pasó, de acuerdo, sí se da la explicación, pero en el momento que él sale con la... con la investigadora, o sea, la policía, fíjense que en la escena esa, que donde, bueno, la policía tiene como un acertamiento más afectivo, o sea, él después de darse cuenta, muy afectuosa en esa parte, no todas... Sí, por eso, no en toda la película piensa lo mismo. Ahí él, o sea, por eso digo también lo de la playa, ahí van, ellos se verifican, están ellos dos en primer plano y se ve atrás y fuera de foco del agua que fluye. Para mí eso, o sea, no es casualidad, sino que está puesto así, porque es ahí donde después se vuelve la escritura también, esto a partir del esclarecimiento de esto y del dolor que hay que atravesar con eso, se vuelve a fluir todo lo que tiene que ver con las cuestiones de su vida. ¿Qué pasa, Lucila, con eso? Ah, ¿que no leí? No, le dice que la persona que la mató, que la había matado a la mujer, que como había tratado, había agredido, que había intentado matar a otra mujer, y había escapado y la mujer, lo habían visto dos años preso, después volvió a vivir en la casa de la madre, que esa casa quedaba a 500 metros de donde ellos vivían y que ahí, después siguiendo la investigación de la otra mujer, había llegado a esa casa donde habían encontrado pertenencias de su mujer y la habían encontrado enterrada en la casa, a 500 metros de su casa, o sea, que se ve que la mujer se... pero nosotros no sé, digo, ¿no? La mujer se vio trabajar, o lo que sea, y bueno, no sé cómo ver si eso no explica, ni tampoco a nosotros nos interesa esa pieza armada, simplemente sabemos que sucedió eso y se esclarece en el final de la película. Un detalle. ¿Después? Sí. Un detalle. Un detalle, sí, un detalle. Y después, interesante para pensar... No, no, quería yo decir un detalle. Un detalle. Siempre los malos, sucios, feos son... Origen árabe... El que se lleva a su hijo de escuela. Un papel como de malo. Hasta que después aparece... Bueno, no está planteado el director, no lo plantea como... No, no, pero... No lo planteó, ya sé. No, pero el punto no está planteado así en esta película. No, no digo, pero no es casualidad que siempre aparezcan en esos papeles de gente. En general las películas, o sea, eso es lo que vos decís, inclusive es una cuestión de la parte de discriminación y todo. Ustedes saben la falta de política de integración que tienen los franceses. Pero así todo, en muchas de las películas por ahí no están tomados así los personajes. En este caso, acá la compañera notó eso, pero para mí el personaje, o sea, no está... Es algo que me da la idea. Inclusive el héroe urbano, no sé, el personaje con el que nosotros nos identificamos, el narrador, es Paul. Es Paul. Es Paul. Es el personaje que desde el primer momento tiene empatía con él. Está bien lo que dice la compañera y es verdad que en muchas películas puede aparecer esto. Inclusive hemos visto películas de Jack Sodiar, El Profeta, donde están en la cárcel y bueno, gran cantidad de detenidos son árabes, muchas cuestiones que tienen que verla. Aparte con esto de la falta de políticas de integración y bueno, con toda esta cuestión de este grupo de gente que está exiliada y no encuentra su lugar en el país que eligió o que pudo llegar para vivir. O sea, todo un tema. Y ahí vamos a ver películas de esas que está buenas, ponerlo así en debate, concientizarnos de esas cosas, aunque sea con nuestros pequeños gritos de arena. Es un padre amoroso, aunque hace Macana, el ayudante de mudanza, que es un padre consagrado a su hijo, que ama a su hijo, que se desespera por luego. Me pareció que era gustuoso ese enfoque del... Sí, sobre todo pensar que nosotros estamos siempre detrás de la mirada del protagonista que es Paul y Paul es el que genera empatía con él en su primer momento. Pero no es de... no es de... está bueno destacar también que muchas películas son esos... Sí, personajes que generalmente tienen que ver con árabes, con otra religión, que en la circunstancia hay muchísimos. Sobre el cine francés se ve bastante. Lo único que quería decir era que me pareció interesante también esto de la... de esta... siempre decimos la soledad entre mujeres. Y me parece que es una película que está planteada en esta... Es decir, esta solidaridad... Eso me llamó la atención. Esa comunidad de hombres. Son los hombres los que tienen la victoria. Sí. Él, el hermano de los diferentes, él, el amigo que... Él, el hijo, él, el muchacho de la mudanza. Sí, 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 sí. Me parece que es una comunidad de hombres que también se ha mostrado solidaria en esta película, interesante para destacar. Es raro, pero... Cuando en general esto lo vemos en películas con respecto a mujeres, que es más frecuente en términos femeninos. Sí. Una duda que me quedó a mí... Al principio... ¿Qué pasa la denuncia? Porque yo imaginé que ya se había ido. Que habían tomado... Sí. No, no. Sí. No, no. Lo que pasa es que esto queda dentro de la elipsis. Si él hace la denuncia o no. Yo entiendo que lo hace porque cuando ya lo vemos en llamando por teléfono ya con un nivel de preocupación entendemos que él es para ese paso siguiente pero eso es algo, parte de lo que no explica parte de lo que tiene que reponer el espectador que este tipo de películas generalmente tiene mucho de eso para ahí charlamos gozo, cada uno tendrá su opinión pero en general son películas para reponer mucho, para decir bueno puedo ir por acá, puedo relacionar esto con esto destaco aquello a mí me gustaría, me gusta pensar que los personajes de su novela tienen una interacción con el otro son los que son los personajes que aparecen alrededor terminen interactuando con él y no entendemos pero hay una frase que leé en el escritor que es la clave es la clave me parece como que los otros se corporizan los personajes terminen interactuando con él sí, eso no, está abierto pero es interesante interpretarlo así sobre todo en las palabras que lee el editor que podría no haberlo leído lees voz alta que es la novela que la novela está dedicada a su amigo de la mudanza que después él le dice el nombre él le dice el nombre bueno, no sé ¿quién quiere decir algo más? los llamados ¿cómo? los llamados ¿qué dicen los llamados? no queda claro él era un escritor conocido pero los llamados eran como también como en los bolsas de teléfono ahí queda como un elemento también que reúne a la familia en torno a pensar que podría ser algo que fuera relacionado a su madre en ese momento me parece que ahí se puede interpretar por ese lado los llamados otro objeto totalmente y no se aclaran así que podemos interpretarlo como madre bueno, espero que hayan disfrutado nos vemos en el que se viene hasta el próximo día Azul está para firmar así que vayan saliendo vayan firmando así pueden tener la asistencia gracias en la vacación de invierno en la vacación de invierno se va a tratar de irse conmigo eso de llegar a tiempo pero ¿cómo se hace? ah, si ponen ahí siempre está ¿y cuál es? hace más perdón si, mi ¿qué es? hay perdón si ponen en la vacación de invierno cuando ponen temas tranquilos y volvemos a ir así va a ir así va a ir así va a ir así va a ir